Bienvenida maestra, si me remito a la reforma que se hizo hace unos días, en el inciso A nos habla de que este órgano va a realizar estudios e investigaciones especializadas en torno al sistema educativo. En base a este inciso, me gustaría que nos diera conocer cifras sobre la situación del sistema educativo a nivel básico, eso es por un lado, y por otro lado, también el inciso G habla de que se va a generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo. ¿De qué manera propondría dentro del consejo que se genere esta información? Es cuanto, gracias.